La Cámara de Comercio de Arauca y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Germán Rosvanís, realizaron una rueda de negocios en el municipio de Arauca. Allí asistió el Grupo Empresarial del Éxito. Bueno, lo que debo decirles es que esta es una rueda de negocios, no es ni siquiera un conversatorio. Aquí se deben llevar a cabo el día de hoy acuerdos comerciales entre el Grupo Éxito, el Grupo Empresarial del Éxito y los productores del Departamento de Arauca. Nosotros estamos muy atentos a que ojalá se materialicen algunos negocios entre los araucanos y este Grupo Empresarial. Lo que hemos decidido es, junto a la Cámara de Comercio y nuestro equipo de trabajo, lograr acercar el sector privado del contexto nacional al sector privado de nuestro departamento. Aunque ellos se unan y busquemos la manera de explorar esos mercados que estamos necesitando los araucanos y que muy seguramente los grupos empresariales del país también están buscando esa posibilidad de encontrar ofertas en distintas partes del territorio y por qué no a Arauca, a lo que le estamos apostando nosotros para cambiar esa imagen. Y también buscar la manera de cómo los araucanos entran en la rueda de negocios del contexto nacional. Según el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Germán Roswanis, los más interesados en esta primera ronda de negocios fueron los productores que asistieron. Mire que los más interesados han sido los productores araucanos. Y nosotros lo que hemos estado es buscando quienes nos pueden escuchar. Este grupo Éxito, apenas le contamos, dijo que sí y estaba interesado. Están en la búsqueda de los mercados del contexto nacional. Además, Carlos, yo tengo que decirle algo. Los productos del Departamento de Arauca han empezado a posicionarse en el contexto nacional. Nosotros tenemos uno de los mejores plátanos del país, tenemos uno de los mejores yuca, tenemos uno de los mejores, cacao, nuestros quesos están posicionándose en el contexto nacional. Creo que aquí hay buenos productos. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que estamos un poco retirados de las esferas del centro del país, pero miremos a ver cómo podemos fortalecer estos aspectos y qué manera puede este grupo empresarial, a través de sus fundaciones, también capacitar a los empresarios para que sus productos puedan llegar a la mesa de todos los colombianos. Es una gran iniciativa que se viene trabajando y que estamos nosotros esperando que hoy se puedan concretar. Es el primer paso también, tengo que decirle. No solamente este grupo empresarial, sino que van a llegar una serie de grupos empresariales al Departamento de Arauca. Nosotros lo que hacemos es como el acompañamiento de empezar a mostrar nuestros productos. No tenemos ningún interés de buscar grupos empresariales afines para el Departamento de Arauca, no. El congresista araucano dijo que con esta rueda de negocios es con el fin que los productores den a conocer sus productos para ver qué grupo empresarial del orden nacional les interesa. Tenemos cacao, ¿quién no lo compra? Buscar el mercado de quienes lo están comprando, ayudar a la Federación Nacional de Cacauteros a posicionar el cacao de nuestro departamento. ¿Qué tenemos yuca? Pues busquemos saber quiénes están comprando yuca y por qué los araucanos no estamos llegando a esos mercados. ¿Qué tenemos que hacer? Es una alianza que tenemos que hacer el público-privada también. Aquí entonces uno espera que las entidades del departamento, el SENA también, para que capacite a nuestros productores, se pongan de la mano a trabajar unidos. Nuestro eslogan de campaña, Unidos Somos Más, y creo que lo estamos poniendo en práctica. Estamos buscando la manera de cómo los pequeños empresarios se juntan con los grandes empresarios del país y podemos sacar adelante esta gran iniciativa. Si necesitamos capacitar, pues tenemos el SENA. Si necesitamos hacer ruedas de negocio, tenemos la Cámara de Comercio. Si necesitamos difundir, pues tenemos nuestros medios de comunicación. Yo creo que todos tenemos que hacer un gran aporte, pero aquí hacemos un llamado a los gobernantes, a que ayuden también, a que le brinden condiciones a los productores para que ellos puedan seguir explorando estos mercados. Los más interesados de este importante evento fueron los productores del Piedemonte Araucano para poder vender sus productos al centro del país. Ellos, ha llegado gente del Piedemonte Llanero, de Arauquita, Saravena, Fortúl y Tame, están convocados a través de horas para que no se sienten todo el día a esperar. El grupo negociador de esta empresa estarán todo el día aquí en la Cámara de Comercio y están citados por horas. Habían convocado más de 54 personas o empresas, se registraron en el departamento de Arauca. Esperemos que alguna de esas 54 cuaje su negocio y pueda tener esa proveeduría asegurada para los próximos años. ¿Qué nos convoca a nosotros? Ayudar a generar condiciones para mejorar nuestros productos, volverlos más competitivos y esa será la tarea que tenemos que adelantar cada uno de nosotros aquí en el departamento de Arauca. Esta rueda de negocios es el primer paso para poder dar a conocer los productos de la región, pero se buscará realizar otra con el fin de concretar negocios.